Buenos días, esta madrugada hemos llegado hasta San Martín de Porres, exactamente a la urbanización Perú, pues una persona de 45 años fue asesinada de 7 balazos, según lo que nos han indicado hasta el momento los vecinos. Esto ha ocurrido en el cruce del pasaje Pérez Ramírez con Girón Maracaibo, repito, en el distrito de San Martín de Porres. Lo lamentable de este ataque, compañeras, es que esto se registró en presencia de un menor de 7 años. Es el hijo de la víctima, identificada como Henry Carrasco Arias, de 45 años. Todo se registró frente a esta bodega, donde precisamente se encuentran peritos de criminalística recogiendo evidencias y también han cercado la zona, la zona que es la escena del crimen. Los vecinos también nos han indicado que son cuatro sicarios que llegaron hasta este punto en dos motocicletas. Al parecer tuvieron una discusión con la víctima de 45 años y estos no tuvieron piedad y dispararon ocho veces contra el hombre de 45 años. Repito, esta escena se registró frente al hijo de la víctima de 7 años. Según los que nos comentaron los vecinos, es que el padre de familia le dijo al menor que huyera cuando empezaron a realizar los disparos estos sicarios. Ya la policía está recogiendo los testimonios de los familiares del hombre de 45 años. Sabemos que Henry Carrasco Arias se dedicaba a ser taxista y él aparentemente en aquel momento que fue atacado llegó hasta esta bodega con su hijo para realizar unas compras. Nunca imaginó que los asesinos llegarían en dos motocicletas. Son cuatro los sicarios que atacaron a la víctima de 45 años. La policía en estos momentos está manejando de que esto se trataría por ajuste de cuentas. Asimismo, están también tratando de encontrar cámaras de seguridad en la zona para identificar por dónde huyeron estos sicarios. Esto ha sucedido casi a la altura de la cuadra 23 de la avenida Perú en San Martín de Porres. Es decir, una vía de escape para estos delincuentes. Este asesinato, compañera, sucedió en el distrito de San Martín de Porres. Vamos a mantenerlos informados sobre este caso. Adelante.